Apenas por el uso de razón, sufre con votado para llegar lo que realmente quería ser, reportero y patrolero. Estaba mi madre, doña Becia, que cuando yo era muy pequeño, aspiraba a ser de grande mozo de hotel y luce apostólica. Te aliento a la absoluta certeza de que mis colegas, especialmente los jóvenes periodistas, van a habilitarse pronto y a fondo para cumplir su misión. Hijo de periodistas como soy, debo haber llegado al mundo, como dicen, con la pinta de infrente en las venas.